en cautiverio para mantener especies que se encuentran en peligro de extinción. Ahora, otra cosa que podemos hacer en casa, por ejemplo, para disminuir un poco nuestra huella de carbono, es hacer los huertos verticales con botellas de PET. Esto se puede hacer en casa sin ningún problema. Y algo que realmente también nos puede afectar muchísimo es la deforestación o la tala inmoderada. Como les mencionaba, no trata de no aprovechar los recursos. Los recursos podemos aprovechar siempre y cuando se realice de una manera sustentable. Ahora, ¿por qué es importante la conservación? Bueno, porque la conservación ayuda al mantenimiento de una biodiversidad. Existen actualmente bancos genéticos, nos ayuda a la alimentación y a un equilibrio ambiental. ¿A qué me refiero con estos cuatro puntos? El mantenimiento de la biodiversidad se trata de mantener estables varias poblaciones de organismos en los cuales la diversidad genética ayude a que estos ejemplares, estas poblaciones, se mantengan estables y que tengan una posibilidad de sobrevivir ante variaciones al ambiente. Es lo que se conoce como adaptabilidad. Ahora, actualmente existen bancos y también existen los bancos de germoplasma. Los bancos de germoplasma, por ejemplo, son algunos en los que mantienen semillas específicas de algunas plantas y que las van seleccionando para que sean las mejores y las que tengan las mejores cualidades para poderlas seguir germinando y que se mantenga viva esta especie. Con la alimentación, por ejemplo, como la Bisa había mencionado, la ganadería sí está haciendo un gran impacto. Sin embargo, se puede llevar de una manera sustentable. Actualmente, por ejemplo, en México se tienen algunas humas en las que reproducen organismos para poderlos consumir. Y esto es beneficioso ya que las humas ayudan a mantener las poblaciones estables y se mantienen los recursos. Como les mencionaba desde un inicio, es lo importante poder hacer esto de manera sustentable. Y bueno, juntando todo esto nos da un equilibrio bien. Ahora, la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, considera que una característica fundamental para conservar la naturaleza es salvaguardar la diversidad genética actual, al igual que una serie de poblaciones silvestres viables de todos los taxones, con el fin de que las interacciones biológicas, las funciones y los procesos ecológicos que derivan de ellos se mantengan estables. ¿A qué se refieren con esto? Como les mencionaba, se requieren de poblaciones de los organismos en diferentes cantidades. Por ejemplo, usualmente los depredadores, bueno, los organismos que son depredadores tienen poblaciones más bajas en cuanto a números, sin embargo, es estable la población. Y en cuanto a los organismos que llegan a ser presa, son poblaciones más grandes. Se tiene que tener justamente esto, la conservación de las poblaciones de una manera estable, sin que llegue a desequilibrar todo el ecosistema. Ahora, ¿qué amenazas han estado afectando a esta diversidad biológica? Es porque es que se está aumentando de manera alarmante las amenazas se están aumentando de manera alarmante y las diversas formas de vida deben sobrevivir cada vez más impactados por la actividad humana. Generalmente, las personas tienden a creer que la actividad humana o el impacto humano se refiere solamente a la expansión de las ciudades. Sin embargo, el ejemplo que he estado manejando de la ganadería, actualmente sí está haciendo un impacto muy grande en cuanto a la huella de carbono que se está manteniendo. Ahora, ¿qué amenazas existen? Justamente está la pérdida del hábitat, un aprovechamiento insostenible, el cambio climático, que aunque muchas personas aún dudan de su existencia, el cambio climático ya está pasando, y la aparición de organismos invasores y patógenos. En el caso de los organismos invasores, a mí me gusta siempre utilizar el ejemplo de los animales domésticos, como los perros o los gatos. La gente está tan acostumbrada a estos animales que creen que ellos pueden estar en las ciudades, en el campo, en donde sea, sin ningún problema. Sin embargo, estos organismos no pertenecen al ecosistema. Entonces, tenemos que ser responsables y mantener a nuestras mascotas dentro de casa. Y si van a salir, que sea con una correa o algo por el estilo. Actualmente, en la Ciudad de México, cerca de Ciudad Universitaria, se han encontrado poblaciones de perros ferales, los cuales han estado acabando con algunas poblaciones de mamíferos que se encuentran ahí. Ahora, la UICN concluye que la realidad de la situación actual es que seremos incapaces de asegurar la supervivencia de un número creciente de especies amenazadas sin el uso efectivo de una variada gama de técnicas de conservación, incluyendo, para algunos taxones, el incremento de las técnicas de conservación éxito. Esto es algo muy importante, ya que actualmente ha existido un boom, y sobre todo con la pandemia, de que muchas personas no soportaban estar en encierro, estar en sus casas con esto de la pandemia y no poder salir. Y empezaron a extrapolarlo a los zoológicos, sobre todo, y decían que son cárceles. Sin embargo, los zoológicos han servido mucho para la conservación de muchas especies. Voy a hablar un poquito más adelante de eso, y aparte tenemos una plática más adelante que les hablarán más sobre los zoológicos. Los programas de cría en cauberio, que son los que ayudan a mantener poblaciones estables. ¿Qué pretenden alcanzar? Pues los tamaños de población suficientemente grandes para realizar reintroducciones o el restauramiento de las poblaciones. La participación de instituciones zoológicas en la conservación de especies amenazadas a través de programas de cría y actividad ha sido decisiva, sobre todo en los últimos 30 o 40 años. Ahora, como cuando me presentaron, dijeron que había trabajado en la isla Guadalupe. Las imágenes que tengo en esta diapositiva son del albatros de Laizan, que se encuentra precisamente en la isla Guadalupe. En esta isla se habían introducido cabras y gatos domésticos que estaban acabando con poblaciones de aves, sobre todo de esta ave de cría y actualmente se estaban realizando programas y planes de recuperación de las poblaciones. Yo personalmente no trabajé con ellos, pero pude verlos muy de cerca y son organismos muy, muy hermosos. Y bueno, lamentablemente es una lástima que organismos igual muy bonitos como los gatos, predadores de estos organismos. Sin embargo, pues, como mencioné desde un inicio, no son parte de este ecosistema. Bueno, al menos en Europa, existen 71 programas de cría en los que se incluyen al oso pardo, el orangután, el orix de Arabia y el guepardo. Las iniciales en alemán se encuentran como EEP. La verdad no voy a intentar pronunciar eso porque no sé nada de alemán, pero la traducción sería los programas de los países europeos que se dedican a la cría en cautiveria. Son instituciones muy importantes que han ayudado a la conservación de especies en Europa. Vamos a hablar un poquito de aquí en México. Perdón. Bueno, el zoológico de Chapultepec fue fundado en 1993 por Alfonso Luis Herrera. Esta persona era un biólogo y es conocido, de hecho, el padre de la biología en México. Disculpen. Ahora, en el año pasado, en el 2019, se tuvo una camada de seis crías de lo mexicano que sumando a todas las camadas que han de entre el zoológico del desierto de los leones y el zoológico de Aragón y el de Chapultepec suman un total de 20 camadas. La verdad no encontré la edad desde cuando han sido estas 20 camadas. Sin embargo, el lobo mexicano, Canis lupus, se encontraba en peligro de extinción. Se encontraban incluso poblaciones en la naturaleza. Sin embargo, gracias al zoológico de Chapultepec y algunas otras instituciones, me parece que Canadá estuvo apoyando a este zoológico también, se han mantenido poblaciones en cautiverio y se están haciendo planes para reintroducirlos a su hábitat, ya que son un depredador tope y precisamente se requieren de estos organismos en el ecosistema. Anteriormente, en el 75, el zoológico de Chapultepec fue el primer país en reproducir panda gigante. De hecho, existe una canción que habla sobre este panda que fue el panda towi. México fue el primer país que pudo reproducir panda fuera de su hábitat, bueno, en cautiverio, perdón, y fuera del país, ya que no podían tener las condiciones adecuadas para esto. Sin embargo, este zoológico lo logró. Aquí me gustaría hacer hincapié en los zoológicos, como les mencionaba antes, hubo un boom contra estas instituciones y la gente cree que son cárceles. Sin embargo, como estamos viendo en este momento, han ayudado a reproducir y mantener poblaciones tanto en cautiverio como en vida libre de organismos que están en peligro de extinción. Ahora, ¿cómo se realizan los programas de cría? No se pueden realizar las cruzas, por ejemplo, al azar. Se tienen que hacer de una manera, y bueno, aquí menciono que en un programa de cría en cautividad, los emparejamientos reproductivos no se realizan al azar. Machos y hembras se cruzan de tal manera que se preserve al máximo su variabilidad genética y se obtenga una población demográficamente estable. ¿A qué me refiero primero con una población demográficamente estable? Es lo que les mencionaba en el caso de los depredadores, a pesar de que podamos ver en algunas ocasiones que son pocos organismos o pocos ejemplares, la población es estable. Sin embargo, tenemos que estar extrapolando esto a diferentes diferentes especies, como los organismos que son presa. Usualmente estos organismos o estos ejemplares tienden a tener camadas o crías de una forma explosiva. Entonces, tienen más gas y por ende son consumidos. Ahora, lo que se refiere a que no se realizan los emparejamientos al azar es de que se tienen que hacer se tiene susca o se se trata de que siempre sean sea la variabilidad genética la que se mantenga. Es decir, no puedes reproducir un organismo o un hijo de alguna de alguna cámada no lo puedes reproducir con la con la o con el padre que esto empezaría a mantener ciertas características si podría funcionar. Sin embargo, si hay alguna enfermedad que afecte estas características empezarían a armar las poblaciones. Por eso se trata de hacer que se mantenga la variabilidad genética para en estos casos exista la adaptabilidad a diferentes patógenos o circunstancias que puedan aparecer. Aquí tengo un ejemplo de cómo se realizan. La crianta se realiza buscando una gran variabilidad genética en la naturaleza se dan de manera anual. Lo que buscan estos programas es que se realicen estos procesos más apegados a la vida silvestre que sea posible. Es decir, usualmente los organismos al no tener sus perdón al no tener su desplazamiento limitado pueden encontrar pareja en diferentes lados. Es decir, aquí por ejemplo en la primera generación tenemos marcado con el número uno tenemos el negro que estaría representando un macho y la característica de digamos por decir algo sería un pelaje negro contra pelaje blanco. Estos organismos se reproducen y pueden dar a los organismos de pelaje blanco y organismos de pelaje negro. Sin embargo, si estos organismos se siguen reproduciendo por ejemplo aquí que dio un organismo de pelaje blanco se reproduce con otro ejemplar que también tiene pelaje negro va a dar poblaciones que también tengan pelaje blanco y pelaje negro. Esto es algo que usualmente se realiza en cautiverio para mantener la habilidad genética. como les ven mencionando ahora disculpen que es un antes de saber que es un PIM hablaremos de las sumas las sumas de manejo ambiental se refieren a los prestos e instalaciones que están registrados y eran de conformidad con un plan de manejo aprobado y de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de las posiciones o ejemplares que ahí se distribuyen y que pueden estar sujetos a dos tipos de manejo estos manejos estos tipos de manejo se llaman de manejo tipo extensivo y de manejo intensivo el extensivo es en vida libre por ejemplo de momento no recuerdo ningún nombre de alguna huma que maneje la blanca pero existen algunas estas humas y estas instalaciones en las que los organismos se encuentran en vida libre y se mantienen poblaciones estables sin embargo existen algunos programas para la cacería y obtención obviamente de la piel y de la carne de estos organismos no quiere decir que esté mal como les mencionaba se trata de aprovechar los recursos pero de una manera sostenible para que las poblaciones no queden mermadas y el manejo intensivo usualmente se relaciona con cautiverio aquí tengo la imagen en la granja del colibrí en brus que trabaja con cocodrilo morleti el crocodilus morleti es la especie científica en esta UMA lo que pretendieron hacer es mantener poblaciones estables dentro de sus instalaciones para posteriormente generar organismos y mantener las poblaciones silvestres de una manera estable en México llegó un punto en el que crocodilus morleti era una especie amenazada estaba en peligro de extinción sin embargo gracias a la cría en cautiverio se ha logrado mantener las poblaciones estables de estos organismos la UMA el colibrín que les mencionaba también aprovecha la peletería y para consumo de carne de cocodrilo a algunas personas quizás les parezca raro sin embargo esta carne es muy buena yo no la he probado pero me han comentado que es muy buena si tengo el interés de probarla pero no quiere decir que esté mal que bueno en algún punto pues obviamente tienen que sacrificar a los animales estos programas de cría se han realizado precisamente para mantener las poblaciones silvestres de una forma estable y gracias a que se tienen estas otras poblaciones en cautiverio se puede utilizar los recursos que de ellos obtenemos ahora el manejo en vida libre justamente se hace con los ejemplares o poblaciones de especies que se desarrollan en condiciones naturales sin imponer restricciones a sus movimientos como les mencionaba en las sumas que manejan estos venados el venado no puede no puede a cazar a su propio ejemplar y esto ayuda a la recreación de las personas como para mantener las poblaciones estables es decir si estos programas se dedican a criar a los venados por ejemplo o ayudar a que se mantengan las poblaciones estables en algún punto van a tener populares de los que debería de haber y ya que son herbivores podrían estar deforestando la zona entonces el hecho de poder cazar a los templares ayuda a reducir la población y mantiene estable el ecosistema esto reitero lo voy a seguir mencionando muchas veces esto es sustentable al final es algo que tal vez pueda sonar crudo para algunas personas sin embargo el hecho de adquirir los recursos no está mal lo que está mal es hacerlo de manera insostenible ok ahora por otro lado el manejo intensivo se realiza en ejemplares o poblaciones que se encuentran en condiciones de cautiverio por ejemplo en el simple hecho de poner alguna reja por muy grande que sea el espacio si ya tiene algo que limite estos movimientos ya se considera cautiverio es muy importante a la hora de hacer los planes de manejo ya que pues si vas a restringir los movimientos hasta algún punto se tiene que especificar en tu plan de manejo de las sumas o de las PIMS usualmente cuando son áreas tan grandes se realiza el trámite de parauma o el trámite de PIMS es usualmente para hacer en cautiverio en algunas instalaciones más adelante voy a explicar un poquito más de las diferencias ahora como mencionaba las sumas son previos en los que además de realizarse la conservación también se realizan actividades de aprovechamiento que es este aprovechamiento que había mencionado en el ejemplo la peletería el consumo de su carne en este caso por ejemplo tenemos aquí las botas de piel de cocodrilo o bolsos perdón y mencionan algunas en algunos casos también consume la carne ¿cómo surgen? pues surgen de la necesidad de contar con alternativas vía desarrollo socioeconómico en México como en la diversificación de actividades productivas en el sector rural mediante conservación y aprovechamiento sustentable esto es lo más importante siempre tiene que ser de manera sustentable de la vida silvestre a través del uso racional planificado y ordenado de los recursos naturales y revirtiendo los procesos de deterioro ambiental ¿a qué me refiero con esto? bueno como les he estado mencionando la parte que sea sustentable se refiere al hecho que si nosotros vamos a consumir algún ejemplar no esté mermando las poblaciones silvestres sin embargo justamente aquí que es un uso racional y planificado ordenado también la suma saben que organismos pueden sacrificar para obtener los recursos de estos ya sea la piel o sea el consumo carne y actualmente se ha dado un boom en bueno ya unos años en los que se obtienen algunos organismos para como mascotas muchos los llaman mascotas exóticas sin embargo en biología un ejemplar exótico es el en el que no hay no pertenece el ecosistema por ejemplo mi ejemplo de hace un rato los gatos ¿vale? los gatos serían un ejemplar exótico en los ecosistemas de México ¿cómo puedes establecer una norma? son las pequeñas o extensas propiedades que están en cualquier régimen de tenencia de la puede ser ejidal penal puede ser federal estatal municipal privada empresarial y particular es decir prácticamente cualquier espacio de tierra puede ser para una una sin embargo tiene que acreditar propiedad o la posesión de predio ya sea con las escrituras públicas documentos privados firmados certificados de inscripción de propiedad residenciales resoluciones judiciales o administrativas contratos concesiones convenios etcétera es decir tal vez tú vivas en un rancho en una zona ejidal muy grande y puedas decir claro quiero quiero hacer quiero registrar sin embargo para las sumas si se requiere que sea que acredites la propiedad de este espacio en el caso de los PIMS por ejemplo no es tan necesario ya voy a explicar un poquito más adelante eso bueno las sumas tienen objetivo general que es la conservación del hábitat natural las poblaciones y los ejemplares de especies silvestres tienen opos específicos como es la restauración la protección el mantenimiento la recuperación la producción repoblación reintroducción investigación el rescate el resguardo la recreación y la adhesión ambiental y aprovechamiento sustentable yo personalmente antes de fundar Pink Learning he estado he trabajado en diversos lugares y sitios dando pláticas de educación ambiental por ejemplo en la primer foto di una plática sobre reptiles en la Fesista Cala cuando fue el 42 aniversario de esta institución y estuvimos trabajando con estos organismos en la siguiente foto por ejemplo fue una exposición fotográfica en la que a través justamente de la fotografía se buscaba que la gente se conociera un poco más de los ejemplares que existen en México me ha tocado ver muchas personas que creen que los tucanes por ejemplo aquí se alcanza a observar alguna foto creen que los tucanes no son no se pueden encontrar en México y muchos los muchos consideran que estas aves se encuentran en otros países sin embargo en México podemos encontrarlas bueno también he dado pláticas muy pocas la verdad esto si ha sido muy poco pero que he dado pláticas sobre especies venenosas reptiles en la foto que está de inferior izquierda manipulando un ejemplar de serpiente de cascabel de la especie crotalus atrox en el cual estuve fue un curso que tomé del manejo de estos ejemplares bueno ahora como les mencionaba la suma tienen estos objetivos y en las también se pueden realizar ya actualmente se consideran bueno más bien siempre han sido como unos homólogos sin embargo en las sumas usualmente es para que sean terrenos muy muy grandes y las instalaciones pequeñas hoy se está moviendo esto bueno ok los planes de manera de las sumas tienen que tener objetivo además de la conservación el aprovechamiento sustentable de las especies de fauna silvestre se laborarán por un responsable técnico que deberá estar registrado ante la secretaría a manera de comercial como yo les había mencionado soy actualmente responsable técnico ante Semarnat y puedo realizar los planes de manejo es que se requieren para alguna ok de manera rápida les voy a mencionar algunos ejemplos que se requieren tener en en estos de manejo y es manejar el número de especies y de ejemplares no es lo mismo también muchas personas llegan a convenirse creen que una especie se refiere a un ejemplar especie por ejemplo en los humanos nosotros somos la especie homo sapiens vale y yo como persona soy un ejemplar en el mundo hay demasiados ejemplares de especie vale entonces se pueden tener especies de diferentes animales pero se tiene que ver cuántos ejemplares hay de cada especie vale se tiene que especificar si es una huma intensiva o intensiva y cómo se va a mantener la alimentación por ejemplo en el caso de nosotros en la pinztlali tenemos organismos insecticoros como son algunas tarantulas que tenemos y también tenemos una sede no se alimentan de lo mismo por lo tanto se tiene que especificar en el plan de manejo qué alimentación y cada cuánto vas a estar alimentando estos organismos los protocolos de manejo se refieren a cómo cómo se van a manipular los ejemplares dentro de las instalaciones por ejemplo en el caso de organismos venenosos como unas serpientes serpientes venenosas se tiene que especificar las medidas que se van a tener para no tocar a los animales es decir usualmente los animales venenosos bueno las serpientes venenosas se manejan con ganchos herpetológicos los cuales están diseñados para nunca acercarnos a los organismos se van a en el caso de la foto que les presenté la foto que les presenté yo tenía el organismo en un tubo y esto se realiza cuando los medios veterinarios van a hacer chequeos o sexar a los organismos entonces este protocolo se tiene que identificar en qué momentos vas a dar como tal al ejemplo y en las otras maneras en las que se va a estar manipulando medidas de contención se refiere principalmente en el caso de dónde se van a tener a los organismos por ejemplo en los terrarios en jaulas quizás si es algún ejemplar un mamífero grande que se tenga que mantener en jaulas en algunas aves quizás estas son las medidas de contención o en el caso también de que existiera algún escape si existe algún escape de algún organismo tienen que saber cuáles son las medidas de contención para los organismos las medidas de seguridad también son por ejemplo en las jaulas si tendrán algún seguro si tendrán en algunos lugares hay personas que se encargan de revisar si las otras personas y sus compañeros cerraron adecuadamente las jaulas de los organismos también se refiere por ejemplo en algunas en algunas PIMS también se dan recorridos dentro de las instalaciones se tiene que tener un protocolo de seguridad para que los visitantes se mantengan seguros también los protocolos de seguridad de adecuados a las mismas personas que elaboran en estas instalaciones las medidas de higiene usualmente las personas llegan a creer que estas medidas de higiene son simplemente lavado de manos o estar corriendo y trapeando las instalaciones sin embargo estas medidas de higiene se refiere también a cuando vamos a manipular algún organismo y cuando vamos a cambiar de especie sobre todo tiene que este higiene se tiene que realizar todas las personas que están elaborando tienen que realizar estas medidas de higiene es decir nosotros de preferencia nunca las manipulamos son organismos que se tienen en sus contenedores pero en el caso de que se llegaran a manipular no podemos manipular pues a serpiente por ejemplo las tarántulas son sueltan usualmente los pelos urtiques que les llenan y esto podría afectar a los ejemplares de otras especies entonces son medidas de higiene que se tienen que mantener tanto las personas para trabajar con los y de las instalaciones pues claro ahora actualmente lo hemos visto con el de la pandemia el coronavirus en muchas instalaciones instituciones antes de entrar se manejan el tapete sanitizante o que te que te den antibacterial estas medidas también se pueden tomar en estos casos ya que mejor no estar manipulando los ejemplares directamente ¿vale? y la prevención social ¿a qué se refiere con esto? se refiere a por ejemplo en caso de que haya algún escape comunicarlo de manera oportuna a las personas que se encuentran cerca las viviendas que están cerca de la UMA para que sepan a quién llamar en el caso que encuentren el ejemplar que se haya escapado al saber si el ejemplar es venenoso como si no lo es en fin básicamente también entra aquí la educación ambiental el cómo saber y cómo aprovechar los recursos que se tienen cerca de estos lugares ahora ¿cuál es la diferencia entre una UMA y una PIMS? bueno los PIMS como tal dice que son los predios o instalaciones que manejan vida silvestre son cadeos intensivos como jardines botánicos o similares con propósitos de reproducción contada de especies o posiciones para su aprovechamiento con fines comerciales a esta parte es como la que tiene la diferencia entre una PIMS y una UMA ya que las UMA en general se autorizan o se realizan para ejemplares que son del país ¿vale? en el caso de la PIMS en el caso de nosotros PIMS Lally tenemos un ejemplar de una serpiente que se llama el nombre común es Pitombola perdón el nombre científico es Piton Regius la cual no es no es este de aquí ¿vale? es una especie que se encuentra en África y evidentemente no la podemos liberar sin embargo se pueden hacer reproducciones para poder pues si como mencionabas hace un rato se ha dado esto de enunimiento en cautiverio y las personas les gusta mantener estas especies justamente esta especie es como de las que se recomiendan ya que son muy muy tranquilas son especies pequeñas pero es una especie pequeña y difícilmente van a ver entonces en el caso de las PIMS se puede realizar con ejemplares exóticos o que no sean de aquí del país vamos ahora las PIMS solo pueden operar si cuentan con un plan de manejo autorizado por la Semarnat que es la Secretaría de Medio Ambiente y los Recursos Naturales ¿vale? bueno básicamente terminé plática pero les voy a explicar un poquito más ¿qué pretende PIMS Tlalio? pretendemos justamente tomar esta esta parte de la educación ambiente y llevar la información a la mayor de personas pues tener este impacto en la población que al menos personalmente me ha tocado mucha gente le tiene miedo a los reptiles sin embargo son organismos que no son ni depredadores tope ni presas tope ¿vale? ¿a qué me refiero con eso? por ejemplo en el caso de las serpientes las serpientes sí pueden controlar poblaciones sobre todo de heredores o de aves y también son alimento de algunas aves como algunas aves rapaces entonces estos estos organismos se encuentran la mitad de la cadena la cadena alimentaria y bueno o sea ¿cómo explicarlo? son importantes ya que a desaparecer esto a estos organismos no habría un equilibrio en los ecosistemas ¿vale? entonces nos gustaría o eso es lo que pretendemos en nosotros como Pimstlali tener este impacto en la población y que sepan por qué son importantes todos los organismos no solo los reptiles claro sin embargo pues tenemos que que por eso estamos dando este tipo de pláticas el ciclo de conferencias se da con esa con esa iniciativa ¿vale? ahora también pretendemos la cría responsable en cautiverio de especies mexicanas sin embargo como les mencioné antes existen existen otros en los cuales se puede se puede podemos introducir claro siempre va a apoyar estos programas en los cuales los los ejemplares mantengan pones estables como les mencionaba hace un momento la 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 serpiente que nosotros tenemos en en Pimstlali actualmente en México si se tienen muchas poblaciones muchas pones que reproducen estos ejemplares sin embargo en África se estaban mermando sus poblaciones justamente porque la gente los quería para para tenerlos en cautiverio como mascotas y se estaban mermando estas poblaciones en vida de libre por eso surgen estos estos programas de cría en cautiverio para reducir la depredación de estos organismos sin embargo se mantiene este mercado para que no estén depredando en vida libre vale y también pretendemos realizar cursos y talleres en los que podamos hablar de mantenimiento en cautiverio los requisitos que se necesitan para tramitar una PIMS sobre monitoreo biológico también vamos a estar planeando algunos algunos proyectos y los protocolos que dan en campo les presento un poco ejemplares que tenemos aquí en Staling actualmente tenemos justamente la tenemos una especie mexicana que es la bronia grinea o dragoncito que le conocen tenemos dos especies de tántulas y la especie de serpiente que les mencionaba y bueno por su atención muchísimas gracias y aquí estoy para la sesión de preguntas igual de y aquí PIMS de hongos comestibles, la verdad lo desconozco, yo no he trabajado tanto con estos organismos, sin embargo no dudo que se pueda realizar y que lo haya, digo a final de cuentas aunque existan, no sé cuál sea el mercado la verdad, hasta donde yo me quedé es difícil producir a los hongos, o al menos fue mi experiencia, fue bastante difícil, sin embargo sí la verdad es que no estoy seguro de existir. PIMS de hongos comestibles. Gracias? Gracias, tenemos. Gracias, tenemos. fue bastante difícil sin embargo la verdad es que no estoy seguro de hongos comestibles no, no necesariamente sin embargo usualmente estas humas se realizan especies que están del país es decir si yo tengo un terreno en Hidalgo tal vez pueda formar una una huma de cocodrilos que no se encuentran en esta zona pero se puede se puede realizar la huma se realiza generalmente la pregunta Juan con mi experiencia si no hay una huma no hay una huma de cocodrilos que no se encuentran en esta zona pero se puede se realiza generalmente también y como les hay me parece que ese pero ¿Listo ahí me escuchan? ¿Listo ahí me escuchan? ¿Por qué? Porque hasta cierto punto es lo que queremos mantener, ¿no? Es nuestra... Es parte de nuestro cremio cultural y es importante manera que las especies se encuentran en México. En el caso de los réptiles, que es lo que yo conozco más, somos el primer país en endemismos en México. Bueno, en el mundo, perdón. En México hay muchos endemismos, sobre todo de lagartijas, los cuales son muy, muy importantes de manera. Y lamentablemente, la mayoría de estos organismos están en peligro de extinción. Entonces, las sumas se pueden realizar prácticamente con cualquier especie que uno quiera. Sin embargo, en general se recomienda o se pide que sean ejemplos del país, aunque no sean como tal de la zona. Pues no sé si respondí la pregunta. Gracias. Gracias. No sé, no sabría cómo explicarlo. Bueno, personalmente, tramitar esto de la PIMS, conformarla, ha sido algo que yo he querido hacer desde que conocí la parte del cautiverio. Sin embargo, al menos desde mi experiencia ha sido difícil, ya que actualmente vivo con mi familia, mis padres, y pues a ellos no les agrada tanto la idea de tener estos ejemplares. Entonces, desde mi experiencia ha sido un poco difícil en ese aspecto, sin embargo, esta parte de poder llegar a las personas con estas placas de educación ambiental, y poder generar este impacto. A mí me ha tocado trabajar igual mucho con niños. Es bastante satisfactorio ver a los niños interesados en los ejemplares del país, y ver que no les tienen miedo a los organismos. Es un miedo que se va generando poco con la edad, quizás, y con lo que uno puede ir aprendiendo. Bueno, entonces, bueno, respecto a los trámites, pues como siempre es un poco complicado estar realizando los trámites. Y bueno, PIMS Lali está por biólogos, de momento han sido puros biólogos. Sin embargo, obviamente necesitamos ampliarnos a también médicos urinarios, son los que van a estar revisando nuestros organismos. El plan de manejo no fue tan complicado realizarlo, ya que biólogos, pues sí, sabíamos un poco de los temas. Y pues sí, básicamente eso es todo, el cargo que ha tenido.